Y vamos a hablar de un tema muy interesante, siempre nos está preocupando qué está haciendo la Convención Constituyente. No se comunican mucho, vamos a hablar justamente del sistema con nuestra abogada Sonia Rodríguez. Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, decíamos que no se comunicaban mucho. Era justamente lo que dice la nueva presidenta de la Convención, dice que estamos con un problema de comunicación que van a remediar. ¿Cómo lo van a remediar, Sonia? ¿Qué ha pasado? Sí, bien, la Convención siempre ha tenido este traspié comunicacional porque no se le ha dado la debida cobertura a nivel nacional respecto de todos los avances que han ido teniendo, la forma de trabajar, la forma de comunicarse. Y es por eso que un pilar fundamental de las propuestas de la nueva presidenta María Lice Quinteros es que justamente se mejore la forma en que tienen cómo comunicar todo el trabajo dentro de la Convención Constitucional. Y es por eso que ella, cierto, hace este recuento, hace este análisis de que dentro de los seis meses se ha desarrollado, cierto, toda esta institucionalidad sin precedentes, pero que a pesar de todos los esfuerzos de la primera mesa directiva, no se pudo dar con una efectiva comunicación más allá de los periodistas, cierto, que están constantemente trabajando en la Convención, de medios independientes y de sus propias redes sociales y de la página oficial de la Convención. Pero tampoco hay una cobertura a nivel nacional, cierto. Vimos en su momento que se estaba exigiendo que TVN como canal nacional pudiera transmitir las sesiones en vivo, pudiera darle cobertura nacional a la Convención, lo cual fue negado, cierto. Entonces tenemos un problema de desinformación. Y es también lo que han acusado los convencionales cuando han ido a los territorios de la desinformación que existe respecto del trabajo constituyente. Entonces, en ese sentido, se dice que ese tal debe, en la comunicación se reconoce eso dentro de la Convención, pero que también eso se deduce de todo el trabajo previo que ha hecho la mesa, cierto, la mesa Longón pasa, y respecto a que nazca esta institución, los reglamentos, cierto, que no fue un trabajo fácil. Entonces, en ese sentido, se han puesto diferentes medios para que se pueda dar información a la ciudadanía. Uno de ellos es un WhatsApp libre, el cual llega toda la información, la presidenta está enviando todos los avances semanales, cierto, diarios también, en un WhatsApp al que usted pueda acceder con un link, y está en su Twitter, y usted puede estar ahí por WhatsApp, cierto, recibió toda la información de manera instantánea. Esa ha sido una de las formas, pero también recordemos que está la página oficial de la Convención, a la cual, cierto, hay que acceder, hay que informarse, es el medio oficial, pero claramente ha sido un problema durante todos estos seis meses, el problema de la comunicación y de cómo Chile recibe esta información. Sí, Sonia, está hablando de una vocería diaria, así como si fuera el Minsal. O sea, ¿se ve alguna posibilidad de efectivamente eso? O sea, porque lo otro depende de cada uno, si baja la página, si tú consultas la página, etc. Al hacer una vocería, obviamente te están un poquito obligando, entre comillas, a que cada cierta hora, o entre cada hora, haya una idea, digamos, como más en medio general, digamos, que yo puedo conectarme quizás a TVN, u otra señal, ¿no es cierto?, sobre este tema, digamos, que sea una vocería. ¿Puede ser esa una buena solución? Yo lo estaba escuchando. Sí, esa hubiese sido la opción inicial, digamos, la idea general, la están conversando dentro de la convención con todo el equipo técnico también, pero no se ha arribado todavía a una solución que sí específicamente se va a hacer una vocería, pero está dentro de los planes de la convención, sobre todo porque este segundo tiempo se trata de eso, de comunicar a la ciudadanía cuáles son las propuestas que ha propuesto la misma ciudadanía, cuáles son las propuestas de los constituyentes, que ya cerraron el plazo para presentarla a las diferentes comisiones. Entonces, este segundo tiempo es clave para la información. Así que de ahí tenemos que estar atentos, ¿cierto?, en esta noticia en desarrollo, porque es necesario que así como nosotros estamos informándonos respecto de los casos de COVID, ¿cierto?, que ahora se hacen, no diariamente, como al principio de la pandemia, pero sería importante para el país y para darle la importancia institucional que tiene la convención constitucional y el trabajo que se está haciendo, darle, ¿cierto?, esa relevancia para que sí, ahora sí que sí, conozcamos cuáles son las propuestas que todo Chile ha presentado y los convencionales que van a estar específicamente siendo discutidas tanto en las comisiones como en el pleno. Así que sería una buena opción para que se avance en eso. Las propuestas y los avances que tienen ciertos temas, como por ejemplo, vamos a cambiar ahí de tema, obviamente hay un problema comunicacional y están viendo cómo lo van a enmendar, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía se informe de los avances, sobre todo en distintos temas. Y un tema interesante es el tema de presidencial, ¿no es cierto?, qué régimen vamos a tener, cuánto va a durar quizás el presidente, y se habla de un presidencialismo atenuado, ¿qué sería eso, Sonia? Sí, bien, nuestra constitución, ¿cierto?, habla de que las facultades que tiene el presidente de la República, que es la presidenta, que está en ejercicio, ¿cierto?, son amplísimas, es decir, el presidente no solo es jefe de Estado, jefe de gobierno, sino que también él tiene una labor colegisladora, ¿ya?, también él es legislador y tiene ciertas materias que están a su entera disposición, es decir, el Congreso no puede discutirse en las materias que son de iniciativa exclusiva del presidente, ¿ya?, y eso ha generado una crisis institucional, ¿cierto?, lo hemos hablado muchas veces aquí, y es por eso que la convención este es un tema fuerte, que desde el primer momento en que se estaba discutiendo, ¿cierto?, la escrituración de una nueva constitución, este es un tema pilar, ¿ya?, jurídicamente es un tema muy importante porque esto va a determinar desde dónde van a emanar las iniciativas de ley, que por sí debiesen emanar en la mayoría por la institución parlamentaria, ¿cierto?, del Congreso, de los diputados, de los senadores, pero sin embargo nosotros tenemos un hiperpresidencialismo de los cuales las materias más importantes, ¿cierto?, que al final del día sí tienen que ver con el día a día de cada ciudadano, caen en manos de la persona que tiene la presidencia a su cargo, entonces se han propuesto diferentes mecanismos para que esto ya sea un cambio radical, ¿cierto?, en nuestro país, y por eso que se han propuesto vicepresidencias paritarias, ¿cierto?, hombre-mujer, ¿cierto?, ejecutando ese cargo, el presidente, vicepresidenta y así. También se ha presentado este tema del presidencialismo, de coalición o presidencialismo colaborativo, esto fue parte también del Frente Amplio, la vicepresidencia paritaria se ha presentado por convencionales de la UDI y también del Partido Comunista, y ha habido consenso, y también la unicameralidad o bicameralidad, que es un tema que ha estado en discusión constantemente. Pero lo novedoso que hay respecto a estas propuestas es, por ejemplo, el vicepresidencialismo de coalición, a lo cual el constituyente Fernando Atria, ¿cierto?, explicó que para destrabar este problema del hiperpresidencialismo, que ha sido un problema en nuestro país, ¿cierto?, por las excesivas facultades que tiene, es necesario entonces que se avance a una desalineación, perdón, y propone esta propuesta que el Parlamento, ¿cierto?, que el presidente promueva al Parlamento la designación de un ministro de gobierno para que asuma la responsabilidad de organizar al gabinete y que esté a cargo de dirigir e implementar el programa de gobierno. Esa es la idea de un presidencialismo de coalición, es decir, parecido a una vicepresidencia, pero con un nombre distinto y facultades distintas, directas hacia el Congreso, hacia esta labor colegisladora que tiene el presidente actualmente. Así que ahí tenemos que estar, ¿cierto?, a la espera de lo que se disputa en la comisión respectiva y en el sistema político. Pero, perdón, pero no me queda muy claro. O sea, quiere decir que va a generar un cargo como un vicepresidente, que en Chile no existe, ¿no es cierto?, para que vea estas materias directamente, pero no hay un gran cambio en eso, ¿no? ¿Qué piensas tú? Hay un gran cambio en la forma de elegir el vicepresidente, ¿ya?, porque el vicepresidente se eligen en elecciones, ¿ya? Pero en este caso, eso es una vicepresidencia normal, como la que vemos Biden, ¿cierto?, y la abogada Kamala Harris, ¿cierto?, pero es diferente cuando hay un presidencialismo de coalición, porque es el parlamento, ¿cierto?, el que designa a este como primer ministro, llamémoslo así, en otros países se da esa figura, pero de coalición, es decir, del mismo gobierno, de la misma coalición, ¿cierto?, valga la redundancia, para que pueda implementar el plan de gobierno, porque aquí es lo que ocurre hoy en día, los presidentes, ¿cierto?, cuando están en sus campañas, proponen un plan de gobierno, proponen, ¿cierto?, a la ciudadanía diferentes ideas, propuestas, pero finalmente, en el quehacer de estos cuatro años, esas propuestas muchas veces no se cumplen, porque falta, ¿cierto?, esta persona o esta institución que haga cumplir específicamente lo prometido, ¿cierto?, porque por lo menos en Chile nos ha tocado sobrellevar varios desastres nacionales, ¿cierto?, desastres naturales, que finalmente los gobiernos terminan atrasando ciertos planes de gobierno que tenían por las urgencias que el país necesita, digamos, actuar rápidamente. Entonces, en ese sentido, una segunda figura, ya sea un vicepresidente o un vicepresidente de coalición, ¿sería esta figura que podría implementar con mayor certeza los programas de gobierno o, por lo menos, tener esta comunicación con él? Pero, Sonia, perdón, pregunta, 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 súper importante, no me queda tan tan claro, pero bueno, cuando estás hablando, por ejemplo, que en este momento tenemos un presidencialismo exacerbado porque el presidente tiene ciertas materias como, vamos a recordar uno que es específico, el tema de, bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de la pensión, generalizada universal y que quizás el presidente va a ir al TC porque hay un tema específico que se plantea que solamente lo maneja él, que es el tema no de las exenciones tributarias, sino que el impuesto a los súperricos. Y eso está para sacar el presupuesto y eso se está discutiendo ahora. En este caso, el presidente dice, ¿esto por qué se meten ahí cuando, esto es una materia mía, absolutamente, y por eso yo puedo recurrir al TC? ¿Esto significaría esta nueva forma? ¿Que no va a pasar eso? ¿No van a haber temas específicos que ve solo el presidente? Sí, bueno, hay que distinguir aquí respecto a esa pregunta porque una cosa es cuáles van a ser las facultades, las atribuciones que va a tener esta nueva figura del presidente, presidente, ¿cierto?, que no le va a topar o no le va a tocar al presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, porque tienen que establecerse normas transitorias para cómo se va a implementar la nueva institucionalidad, ¿ya? Pero la figura del futuro presidente, ¿cierto?, a esa es la que va a afectar esta norma. La constitución debe decir cuáles van a ser sus facultades y sus atribuciones y cuáles van a ser las materias en que él sí puede presentar una iniciativa de ley, ¿cierto?, pero tenemos que ver cómo se va a redactar porque la idea es que no quede solamente al arbitrio de la persona que detenta ese poder, sino que también quede al arbitrio de la discusión, ¿cierto?, y que no sea exclusiva responsabilidad de esa persona idear esta materia de ley como lo ha sido el tema de las pensiones. El presidente de la República, según nuestra actual Constitución, es el único que puede iniciar una ley, ¿cierto?, una moción de ley respecto de pensiones, de renta, de excepciones de renta, ¿cierto? Entonces, respecto de eso, cuando el Congreso es el que inicia, ¿cierto?, esta idea legislativa, el presidente tiene toda la dilución de recurrir al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional es el que vela para que todas las personas que detendan un cargo público, ¿cierto?, puedan cumplir su obligación de cumplir la Constitución cabalmente, ¿ya?, no pueden salirse de sus roles, no pueden salirse de sus facultades o atribuciones porque eso atenta contra la supremacía constitucional. Entonces, por eso que el presidente, cada vez que ha habido materias, de las cuales el Congreso en su totalidad está de acuerdo, pero que solo le corresponden a él, ha dicho, voy a recurrir al Tribunal Constitucional porque no es así como lo dice la Constitución. Yo solamente puedo iniciar... Sí, lo tengo claro. Sonia, yo iba para el otro lado, justamente la propuesta nueva, para que quede claro, ¿es que no tenga esas materias específicas el presidente o eso va a seguir igual? La idea es que no tenga esas materias específicas, pero eso específicamente es discusión ya más específicas del detalle del articulado de cómo va a quedar este sistema. Sí, pues obviamente. Por eso están discutiendo justamente la nueva Constitución. Estamos pensando en la base, ¿no es cierto?, de una nueva Constitución que todo esto, incluso el Tribunal Constitucional también está en veremos, no se sabe si va a existir o no. Es uno de los temas que justamente se discute en la nueva Convención Constituyente, ¿no es cierto?, para la nueva Constitución. Hoy, hablemos de un tema, Sonia. Sí, ¿sí?, ¿perdón? Se espera que sea un cambio significativo y no una copia de ese tema que tenemos. Bueno, claro, o sea, si estamos con todo este tema y hace seis meses, nos quedan seis meses más y vamos, por supuesto, a un plebiscito de salida, ¿va a aceptarse o no aceptarse? También tiene que revisarse cómo lo vamos a revisar, ¿no es cierto?, porque una vez que esté listo, también tenemos que tener el tiempo como ciudadanos de revisar qué dice cada artículo y ver si en ese plebiscito de salida, ¿no es cierto?, que va a ser obligatorio, usted dice si acepto o no acepto la nueva Constitución. Hoy, hablemos, Sonia, del tema de la renuncia y el reemplazo de los constituyentes. Recordemos que después del escándalo, ¿no es cierto?, Rojas-Vade, hay un tema, hay un vacío ahí. ¿Qué dice el Senado? Cuéntanos un poquito qué es lo que propone el Senado, qué querría con respecto a ese tema, reemplazo y cambio de constituyentes. Sí, bien, la Comisión de Gobierno del Senado volvió a debatir respecto a este proyecto, recordemos que cuando renuncia, Rodrigo Rojas, ¿cierto?, respecto de todo el asunto que vivió con el tema de que mintió acerca de su cáncer y finalmente renunció a la necesidad de ciencia y luego... Perdón, ahí te interrumpíamos con Rodrigo Rojas que estábamos mostrando imágenes y salió con audio, así que perdón. Estamos en directo, son las 10 y 26, así que son cosas que pasan en el programa en directo. Usted nos disculpa, ¿no es cierto?, pero estábamos escuchando a Rodrigo Rojas seguramente cuando renuncia, ¿no es cierto?, y estaba mencionando, Sonia, que está ahí, pero todavía sigue ganando sueldo, parece, ¿no es cierto, Sonia? Exactamente, exactamente, sigue ganando sueldo y no porque él quiera hacerlo, sino que porque legalmente no hay un mecanismo de renuncia para todas las personas que están en un cargo público de elección popular, un diputado, un senador, el presidente, etcétera, los convencionales, no existe un mecanismo legal, ¿cierto?, que les permita a ellos renunciar por motivos personales a menos que sea una enfermedad que no le permita ejercer sus funciones, y a pesar de que Rodrigo Rojas tiene una enfermedad grave, no es que no le permita realizar sus funciones como convencionales, entonces ahí está la discusión, no es que él quiera seguir recibiendo su sueldo, sino que no puede renunciar, no está este mecanismo, y es por eso que en la comisión, ¿cierto?, del Senado se está volviendo a debatir respecto de la renuncia del cargo a convencionales, eso sí tienen que apurarse, porque nos quedan solamente seis meses para que esta institución desaparezca, ¿cierto?, entonces se está buscando regular un mecanismo de renuncia y de reemplazo, y lo que se está solicitando es que se discuta de manera diferida, ya, por un lado la renuncia y por un lado el reemplazo, porque el reemplazo es lo que los tiene complicados a la mayoría, ¿cierto?, de los parlamentarios, porque ven de una forma como injusta que venga otra persona y reemplace el cupo, el escaño que tenía Rodrigo Roja, entonces, en ese sentido se ha propuesto, entonces, que se discuta el proyecto de ley, ¿cierto?, respecto de la renuncia a los cargos, específicamente al cargo de convencional, y su reemplazo, porque en concreto se propone que los órganos de las personas que forman parte de este órgano puedan renunciar a sus cargos cuando hayan, existan hechos graves que afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad del proceso y debe ser calificado por el triste, ¿cierto?, esto para que puedan dejar sus cargos, ya que hoy en día eso no se puede, así que el segundo tema también que aborda el proyecto es el mecanismo de reemplazo para que, en caso de que un cointuyente renuncie y deje su cargo, deberá ceder su lugar a la persona del mismo sexo que le siguió en cantidad de votos al interior de su lista, porque ese es otro asunto a discutir, que la constitución permite el reemplazo, ¿cierto?, de parlamentarios, pero cuando van en el mismo pacto, en el mismo partido, pero no habla de independientes, y Rodrigo Rojas iba en una lista independiente, que se produce todo un conflicto doctrinal de qué se entiende por lista, qué se entiende por cupo, por pacto, es un tema muy complejo. Exactamente, hay que facilitarlo, ¿no es cierto?, y hay que simplificar esto porque no queda, como bien dices tú, mucho tiempo para que se sigan dando vuelta en este tema, ¿no es cierto?, vamos a ver qué pasa, noticia absolutamente en desarrollo. Y con respecto a las iniciativas populares, yo creo que ha sido justamente lo más visible de este tiempo, que ha sido un acierto, sí han habido algunos temas también que dicen bueno, el plazo fue poco, aplazaron ciertas cosas, pero no todas, etc., etc., para el tema de las firmas, ¿no es cierto?, son las iniciativas ciudadanas que tienen que reunir por lo menos 15.000 apoyos para que sean discutidos en el pleno, y hay seis comunas que se unen y que hablan y le presentan una iniciativa a la convención, ¿no es cierto?, sobre el tema de las zonas de sacrificio. Cuéntanos un poquito sobre eso, Sonia. Bueno, en Chile tenemos diferentes zonas de sacrificio, que son aquellas zonas que ya tienen una industria respecto de una industria como, por ejemplo, el tema del carbón, o ya han habido desastres naturales, como lo que pasa en el norte con el tema de las mineras, los relaves, entonces cuando ya en una ciudad existe esta contaminación aguda, se le llama zona de sacrificio, porque si viene otro proyecto que también va a atentar contra el medio ambiente, se prefiere que se instale cerca o en la misma ciudad o comuna que ya está siendo impactada ambientalmente, versus otra que no tiene impacto ambiental. Entonces, esas son zonas de sacrificio, es decir, ya las sacrificamos, sigamos aquí y no sacrifiquemos otro lugar. Bueno, en ese sentido, los alcaldes de Coronel, de Tiltil, de Huasco, de Quintero, de Puchuncabí y Mejillones, presentaron una iniciativa popular, como decían ustedes, ¿cierto?, ante la convención para terminar con las denominadas zonas de sacrificio. Y esto, las autoridades lo que piden es que en la nueva constitución, ¿cierto?, el Estado garantice la reparación de daños medioambientales y se establezca una gestión descentralizada en la materia. Esto también en concreto se habló en el encuentro de territorios en resistencia medioambiental, recordemos que nuestro país, ¿cierto?, está muy interesado en que todas las normas, en específico, vayan en línea directa con el cuidado de medioambiente, porque somos una nación productora de muchas materias primas, pero que también tenemos que tener este cuidado con cuidar el medioambiente y extraer también la materia primas. Así que en ese sentido se reunieron con diferentes convencionales, ¿cierto?, y la propuesta que señala que el Estado garantice la gestión ambiental descentralizada, regional y comunal, mediante mecanismos y la destinación de recursos atingentes a la realidad territorial, incluyendo los gravámenes asociados a las actividades. Así que para que el Estado garantice la preservación de la naturaleza. Esa es, en el fondo, la solicitud que están haciendo estos alcaldes para que se pueda garantizar el acceso a la justicia también ambiental. Todavía estamos al debe de justicia ambiental. Ha costado que los tribunales ambientales se establezcan, así que ahí también hay una situación ahí legal, jurídica, ¿cierto?, de donde recurrir. Pero la idea es que la nueva constitución, entonces, asegure este derecho. Así es, que asegure ese derecho. También usted tiene, recordemos, hasta el primero de febrero, muchas de estas iniciativas para que sean realmente apoyadas y usted firme, ¿no es cierto?, a favor, si le interesa. Así que entra a la página de la convención donde van a estar distintas iniciativas populares. Usted puede apoyar siete. Así que ya saben que esta es una también opción interesante, el tema de las zonas de sacrificio, ojalá no existieran. Recordemos que hay población ahí y que ha sufrido, vemos en muchas regiones, lamentablemente, en nuestro país, sobre todo al norte, Quintero, muy cerquita también de acá, ¿no es cierto?, que tiene graves problemas su población por la contaminación. Así que ojalá, de una vez por todas, se pongan las pilas en ese sentido de las empresas, ¿no es cierto?, primero respetando y, por supuesto, ahora con esto que esté en la constitución. Así que usted también puede apoyar si quiere. Le queremos agradecer, Sonia, muchas gracias y que tengas un hermoso lunes. Gracias a usted, chao, chao. Nos vemos, gracias.